¿Qué va a tener Kiko Matamoros, un nieto o una nieta? Preguntó al aire. Sus compañeros de programa estaban divididos, unos gritaban niña, otros niño, y finalmente Kiko se pronunció. El bebé que va a tener Laura es... un niño, gritó entre los aplausos del público y el resto de colaboradores. Horas antes, Laura había asegurado que todavía no sabía si iba a tener un niño o una niña, pero sí confesó su preferencia. Venga lo que venga estoy encantadísima, aunque sí que es verdad que una niña me puede hacer un poco más de ilusión. Incluso contó cuál era el nombre de chica que más le gustaba, Matilda. La sobrina de Mar Flores, de veinticuatro años, no puede ocultar la gran etapa que está viviendo al lado de Benji. Va a ser un papá estupendo, de diez, porque le encantan los niños, explicó, y añadió que ella también espera ser una buena madre. Por ahora, la pareja no tiene nada preparado para la llegada de su primer hijo. Es muy pronto todavía, a ver si me va creciendo la barriga, destacó con una gran sonrisa. Tampoco tienen intención de dar un paso más en su relación, aunque no descartan pronunciar el sí, quiero en un futuro. Ahora mismo me gustaría tener a mi hijo tranquilamente y luego ya que llegue la boda, que llegue todo pero poco a poco, aclaró. La hija de Kiko Matamodo se enteró de que iba a ser madre en Bali, un viaje del que siempre guardará un gran recuerdo. De hecho, durante su estancia allí, anunció en redes que estaba siendo una aventura inolvidable mientras presumía de figura en mitad de la naturaleza. «Estoy en un momento muy dulce», reconoció durante un acto de la marca Citroën al que asistió con un look muy rockero. «Estoy en un momento muy dulce»